Mariana Echeverría pide disculpas llena de lágrimas en programa hoy. La cuarta eliminada del programa de La Casa y los Famosos México, Mariana Echeverría, ha sido una de las famosas más odiadas del momento, pues desde que estaba dentro de este reality mostró muchas actitudes que hicieron que la gente se desilusionara y la percibieran como una mala persona. Incluso también hablaba de sus compañeros del espectáculo y específicamente habló de Arate Latorre, mencionando que en el programa hoy Andrea no lo soportaba. Sin especificar si se trataba de Andrea Escalona, la productora Andrea Rodríguez o Andrea Legarreta. Finalmente a su salida por contrato de venir al programa hoy, en donde la enfrentaron y le mostraron el video en donde habla mal de Arate Latorre e involucra a alguien de ese programa. Inmediatamente Andrea Escalona lo enfrentó y le mencionó que Arate Latorre es prácticamente su amigo muy cercano, pues ha estado con ella en momentos muy importantes como la muerte de la productora Magda Rodríguez, el nacimiento de su hijo y en muchas ocasiones de su vida. Mariana Echeverría tuvo la oportunidad de pedir disculpas y al bordear las lágrimas mencionó que aceptaba que había sido un comentario sin fundamentos. ¿Y tú qué opinas de todo este show?